Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y probablemente les tengo que decir Feliz Navidad el día de hoy es un video muy especial o sea, ahorita no es Navidad el día de hoy es muy especial porque no se trata de una broma no se trata de espiando a un exnovio no se trata nada de amoríos nada, nada, nada de eso el día de hoy quería hacerlo especial porque vamos a dar el regalo más bonito o el regalo que yo he aprendido que es de lo más chido entonces probablemente estoy o no voy a tener vistas pero me da igual, porque yo lo quiero hacer y así el punto es que el día de hoy vamos a compartir un poquito de lo que tenemos ha sido un año muy difícil no solo para nosotros, sino para todo el mundo pues ustedes saben, ha estado el COVID todo este año lo que pensamos que iba a ser una cuarentena pues no resultó ser cuarentena resultó ser añela ay, qué padre pero bueno, el día de hoy vamos a ir a visitar algunas clínicas donde hay muchísima gente que literal está esperando saber alguna noticia de tantas personas que están hospitalizadas por todo este tema del COVID de hecho, una vez mi hermana y yo bueno, toda mi familia ya habíamos pasado por esa situación nuestro papá, por ejemplo, estuvo internado gracias al santísimo cielo gracias a Dios él salió con vida cosa que nos habían dicho todo lo contrario entonces, sé por la situación que se pasa este año ha sido pesado para mucha, mucha, mucha gente es una etapa muy, muy difícil es una etapa que ahorita queremos compartir dándole un poquito de chocolate, café, panecitos para mínimo alegrar un ratito pues hace un poquito más amena la espera y pues acá está el equipo preparando el chocolatito y aquí está Pau que de hecho, esta muchachita fue una de las inspiraciones para hacer este video pues ustedes saben pasó por un momento difícil no nos queda más que como equipo apoyarla si tú crees que al estar encerrado en tu casa es poco imagínate ahora tener algún familiar o alguien que está en una clínica o en un hospital incluso perder a alguien en estas fechas pues es muy difícil hoy vamos a hacer este videito tenemos ya todo listo no se preocupen ninguno de nosotros tiene COVID obviamente ya nos hicimos pruebas y antes de que empiecen a criticar este video solo es un regalo que queríamos dar hay ocasiones en que empiezan a decir ay, ¿por qué lo grabas? ¿por qué esto, amigos? a veces solo quieres como contagiar eso creo que hay muchos chismes que se hacen más virales y está bien cada quien a lo que le llame la atención pero yo también creo que a veces es bueno como grabar este tipo de cosas compartir cosas buenas y vamos a tratar de que esto sea algo bonito así que no se aceptan comentarios negativos porque los bloqueo ay, no es cierto y nada, comenzamos y nada, comenzamos Ya terminamos los comecitos. Ya solo terminamos de hacer el chocolate calientito y ya nos vamos a la clínica 1. Tanto a Pau como a nosotros ya nos tocó estar en diciembre y créanme que hay muchas, muchas personas que se la pasan todo el día ahí esperando una noticia de su familiar porque también son muy estrictos con los horarios y así. Pues nada, ahorita está haciendo mucho frío aquí en Tijuana y vamos a llevarles aunque sea esta pequeña ayuda. Hay mucha gente que perdió a alguien en este año, hay mucha gente que está esperando una noticia de un familiar, de un amigo, lo que sea. Y nada, si pueden compartir algo, compartan. Que viva el amor y que viva la paz y nada de estar criticando. Terminamos de preparar el chocolate calientito y ya nos vamos. Dejen un poquito el guantecito por Sanita. Amigos, son las 6.30. Ahorita es cuando más frío hace, entonces ya tenemos listo el chocolate, el cafecito, el cafecito lo preparó Jessy y el onzo, pero según yo sí está bueno. ¿Qué es cierto? El onzo viene un poco enojado porque se manchó su carro, pero lo importante es que ya traemos todo, ¿no? Sí, estamos listos, estamos jugados. Yo siento que me va a morir de frío porque la niña se trajo falda, no me pregunten más. Es como un tope. ¿Lobo, por qué? Se mancha el carro. Era un hoyo. No es cierto, eso no era un hoyo. ¿Cómo te sientes, Jessy? La verdad contenta. Esto es algo que quería hacer. Tenía tantas ganas de hacer y no habíamos tenido la oportunidad, pero desde que mi papá estuvo en el hospital, se me hace un gesto muy padre. ¿Me acuerdas, Jessy? Cuando, cuando, literal, o sea, todos los días veníamos y yo venía del trabajo cuando trabajaba en el casino. Me acuerdo que llegaban momentos en los que había personas que nos daban burritos y era lo más glorioso que nos podían dar en ese momento porque no habíamos comido nada y habíamos estado todo el tiempo aquí. Entonces, ahorita ahora nos toca compartir un poquito y agradecer, así que vamos a darle. ¿Cómo te sientes tú? No hablas, mujer, tu madre. ¿Cómo te sientes tú? Bien. Creo que todos sabemos lo que es estar ahí afuera, estar con la incertidumbre de tener una noticia o algo. El hecho de que alguien se preocupe por la gente que está ahí pasándola un poquito mal, está chido ayudarlos, aunque sea a pasar así el ratito. ¡Ay, mi niño Pau! Bien, pues vamos a ver, amigos, cómo nos va. Y pues es una pequeña isla, ¿no? Yo estuve en ese lugar, así que ahora nos toca a nosotros. Muy bien, entonces ahora sí, ahorita nos vemos. Y si tienen la oportunidad de hacer algo bonito, una acción bonita en estos tiempos difíciles, no nada más en estos tiempos difíciles, siempre háganlo. Y pues nada, hay que apresurarnos porque también hay mucha gente de allá afuera que necesita nuestra ayuda. ¡Bien! ¡Hizo! ¡Hazle un poquito de chocolatito! ¡Hace mucho frío! Dios lo bendiga, señorita. Gracias. No, de nada. Cuidado que está caliente, ¿quieres? Muchas gracias, yo te veo muy bien. Buenas tardes. ¿Estás pan? Pan dulce. Ya, gracias. Estamos regalando panesito, ¿quieres? Ya, gracias. Gracias, buenos días. No, sí, bonito día. Y de personas como ustedes, hacen una pequeña, gran diferencia. Gracias. Cuídense mucho. Amigos, pues no había tanta gente como esperábamos en la clínica. Estamos viendo a diferentes hospitales que están teniendo unas nuevas normas para que no se junte tanta gente por todo esto del COVID y por eso no estamos encontrando tanta gente. Así que venimos a semáforos a entregar panecito. Pero bueno, vamos a entregar más chocolate calentito, más café y más panecito. Así que vamos a seguir buscando a personas. Pues, amigos, llegamos al final de este video. Lo siento que les estoy grabando en este momento, pero todos se fueron a dormir ya y por un momento se olvidó que teníamos que hacer otro. Fue un video muy bonito, fue un video muy especial en la personal. Lo hice pensando mucho en Pau, lo hice pensando mucho en mi familia porque pasamos por una situación muy difícil. Todo inició en la clínica 1, que fue la primera que visitamos, donde ya habíamos pasado por algo similar, donde tuvimos que estar esperando un resultado para saber si mi papá iba a seguir o no con vida. Pau, como ustedes saben hace poquito, perdió a su papá. Entonces, compartan cosas bonitas. Hay mucha gente creada en el mundo y pues qué mejor que poniéndole ejemplo de cosas buenas. De verdad, no se trata de criticar este video y si lo hice, de todas maneras, sé que no va a tener muchas vistas porque por lo general estos videos no tienen vistas. Solo quiero demostrar y contagiar esa buena vibra a muchas personas y es todo. Entonces, hay un regalito que les dejé en Instagram, una cancioncita. Les amo mucho, mucha salud, muchas bendiciones en este año que fue muy, muy complicado. Pues nada, espero que les haya gustado. Si tú quieres tu saludo, no se te olvide de mandar mi captura de pantalla, que me sigues en todos mis redes sociales y que tienes la campanita activada aquí en YouTube. No se te olvide de darle nuestro chilo de proceso de like, compartir este video con todo el mundo y ya mira, se acaba el año. Wow. No quiero ver qué se les va a dar para el fin de año. Mami, pues me duele de alejarme de ti, de mi familia, de mi equipo. ¡Felicidades! Adios. 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 Pues yo creo. Y que sigue. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Vayan a ver Nos vemos en el próximo video Bye